...de seguridad ciudadana en ejecución. Rehabilitación y mejoramiento de las vermas laterales de la avenida Grau, concluido. Instalación de un sistema de distribución de recursos hídricos para la activación de aspersores, concluido. Mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes al sector 8C, concluido. Con un monto de 10.165.685.85. En resumen. Bien. Hemos concluido seis proyectos de inversión con un monto de 10.165.685.65 soles, teniendo dos proyectos en ejecución por 3.500.000 aproximadamente. Recordemos que el monto aprobado en presupuesto participativo de acuerdo a la reglamentación de la ordenanza que reglamentó y yo sé de paso este proyecto, este presupuesto fue de 10 millones de soles, teniendo un exceso, vamos a ponerlo así, de 165.685 solo en los proyectos concluidos, que son seis, teniendo pendientes dos proyectos en ejecución por casi aproximadamente 3 millones y medio de soles. Eso sería todo respecto al resumen de la ejecución de las obras. Y bueno, estamos atentos a cualquier pregunta, si las subí. Gracias. Sí, adelante señora Eugenia. Están dando su participación en esta hora de la tarde, 6 de la tarde con 32 minutos. Una generación de jóvenes de la CUP DEA ya se encuentran listos y preparados para entregar los últimos puños. La seguridad de la persona, vamos a ver que entregar los sacanolados. Y bueno, repito brevemente, como presidí, representé al Consejo de Ciudad de la CUP DEA, inicialmente recalcábamos los grupos que representaban la seguridad de la persona. Y esto de los acanolados realmente es un fan y ahora que están viendo en flores continuamente, con mayor razón. Entonces, yo no me explico cómo me dicen, no lo entiendo, me explican, por favor, que me digan que estén en ejecución cuando ni siquiera se ha empezado. Porque hay, me parece una traba en la municipalidad de Lima. Y tampoco me explico cómo es que no se puede agilizar, presionar a la municipalidad de Lima y hacerse entender que aquí están de por medio las vidas, ya no solo de los que tuvimos en Miraflores, sino de todos los que transitan por allí. Yo quisiera una explicación sobre esto, por favor. El señor Alejandro Moreno, gerente de Veras Públicas, va a darle la respuesta respectiva. Buenas noches, como señor vecino, buenas noches, como el de la mesa, el señor no está presente. Sobre proyectos de margen de los candidatos de la zona, por fin, por la poquita, por aquí, por la java, como informamos también el comité de la ciudadanía de su oportunidad, uno de todos los proyectos, este contrato de obra fue, digamos, debidamente acudicado, yo ahora con anterioridad, más o menos a lo largo de hace tres veces aproximadamente, y más o menos por ahí va el paso de ejecución, en este caso de cuatro meses. Entonces, pero justamente coincidió esta obra con la feria gastronómica, con el cierre también de la avenida Largo, justamente con los trabajos. Hace poco también ha habido un teatrón del comité olímpico, entonces, todos esos sistemas y conjuntos, ha dicho que este permiso se extiende, por ejemplo, habiéndonos dado un permiso, que en realidad era para hacer un trabajo nocturno, como habiéndolo explicado Pedro Ortiz, un trabajo nocturno para un trabajo de esta naturaleza en el acorde, es un trabajo nocturno, como se está trabajando en la altura, sobre todo también con el ruido que puede ocasionar la perforación, porque digamos, estamos hablando de altares, un metro y medio hasta tres metros de la plaza, que se tiene que utilizar en el acatilado para estabilizar el tema de estas mangas, para evitar los desprendimientos futuros. Es un tema, como usted lo ha dicho, doctora, también es un tema de seguridad, seguridad tanto para el personal que va a ejecutar la obra. Entonces, hay un doble tema de seguridad. Nosotros hemos solicitado a la Municipalidad de Lima, ya en reiterativas ocasiones, que se manifieste, también como a la Gerencia y Desarrollo Urbano, que es quien ve este proyecto y quien va a evaluarlo. Pero apenas nos den la autorización respectiva, estamos prestos a poder ejecutar. Es más, tanto la Municipalidad como la empresa contratista están dispuestos a iniciar los trabajos al día siguiente que nos den la autorización. Ese es con respecto a eso. Aprovecho también, bueno, también hay un tema sobre la ampliación del local de seguridad ciudadana que quisiera también explicarlo de una vez, que compete también a la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, que en sí es un proyecto, como lo digo, básicamente para la seguridad. Pero por ser, digamos, la naturaleza, el tema de construcción, esta obra se llevó a cabo un proceso de licitación por un millón 693 mil, casi 998 mil soles. Y se firmó el contrato el 3 del 9 de 2012, en la cual, por la modalidad de concurso-oferta, el contratista tenía que hacer la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, por esta modalidad. Lo cual, el contratista, después del tiempo que se le da para el expediente técnico, no cumplió con la ejecución del expediente técnico. No fue una empresa, digamos, no sé, por sus obligaciones, debidamente seria en su propuesta de presentar este expediente técnico, por lo cual la municipalidad, de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley, lógicamente rescindió el contrato a través del área de logística, quienes son los indicados para este tema, porque es la parte administrativa, a raíz de un informe de la gerencia de obras, a través de la sugerencia de obras públicas, básicamente, por lo cual, ahorita nos encontramos ejecutando, elaborando el expediente técnico para, una vez terminado el expediente técnico definitivo, mandarlo a licitación. O sea, en estos dos casos, lamentablemente, dependemos de terceros, no es directamente la municipalidad, con todas las obras han sido ejecutadas, como bien lo ha explicado Pedro, en su debido momento, y por eso es lo que se rinde cuentas, y sobre todo, si comparamos, vemos el inicio de los montos de inversión, comparados a los montos ejecutados, incluso que en algún momento lo mencionaba la señora Elena Rossi, que no está, que hablaban de un monto que era superior, en el caso de Alfonso Barte, este monto ha sido mucho menor, 450 mil soles aproximadamente, de inversión, ha sido mucho menor al que se hablaba en ese momento, cuando lo hablaron, que era 800 mil soles. Hoy en día, tenemos el proyecto, que es de aproximadamente 450 mil soles, que es un monto referencial, y ha sido concluido. Y está para disfrutar de todos los vecinos, que lo pueden ver, y ha quedado muy bien en la zona, tanto también como ese proyecto de recabarren, que ha quedado, es uno de los proyectos más bonitos que hemos hecho, les digo, en lo largo de estas obras. La verdad que a veces, como dicen, todos los proyectos para mí son muy buenos, pero es un proyecto muy bueno y que ha revistado, ha superado, ha levantado, como dice la región acá, enormemente el valor público de la zona. Entonces, leo, estas obras que no se han cumplido dependen de terceros. En este caso, por la Municipalidad de Lima, por el tema de las experiencias que han habido, porque sería también saturar el distrito, y eso lo hemos hablado con el Comité de Vigilancia, ese ha sido el criterio. Y el otro que, pues, lamentablemente, un mal contratista no cumplió. Esos son los motivos. Bueno, gracias por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta más de los agentes participantes? Bueno, parece que no hay una pregunta. La siguiente actividad es el 30 de septiembre, que es el taller de formalización de acuerdos. Les recuerdo que el 30 de septiembre a las 8 de la mañana se cierra el plazo de votación de los proyectos por las personas naturales. Se pueden inscribir también, no hay ningún problema, pero el plazo es 30 de septiembre, 8 de la mañana. El señor Marlon Ánguez tiene conocimiento de ello y estará en la reunión ese día para cerrar el sistema. Y, bueno, ese día nos encontramos en la tarde también para exponerles a ustedes el resultado de la priorización a cargo de las personas naturales. Bueno, gracias por esta reunión y buenas tardes.